En esta ocasión quiero combinar dos temas, uno obviamente el que hablamos cada semana de las historias de la Gemara, que en este caso la semana pasada hablamos del Yehudi, pero también no pasar desapercibido la mitzvá que tenemos en Shabbat. Ustedes saben de que las mitzvot de la Torah, ¿cuántas son? 613, ¿no? La realidad es de que hoy, que no tenemos Betamikdash, hay muy pocas mitzvot que son de la Torah, que nos quedan mitzvot que realmente son de la Torah. El próximo Shabbat hay una mitzvá de la Torah, que se llama recordar lo que nos hizo Amalek. Zahor et asher asa leja Amalek. Pero las visitas que después no vienen de la Torah. Al revés, todas son de la Torah, pero hoy en día que no tenemos Betamikdash, hay muchas que no podemos cumplir. Por ejemplo, Gorbanot, sacrificios. O por ejemplo, si yo no soy Kohen, yo no puedo cumplir la mitzvá de Kotebar Huet B'nai Israel. ¿Me explico? O sea, es muy difícil que una persona sola pueda cumplir todas las 613 mitzvot de la Torah. Por eso cuando llega la oportunidad de cumplir una mitzvá de la Torah, hay que aprovecharla. La primera pregunta antes de explicar lo que es la mitzvá de Zahor, entender si ustedes como mujeres están obligadas y es parte de la mitzvá de ustedes o no. De recordar y vamos a ver qué hay que recordar y por qué hay que recordar y cómo hay que recordar. Pero, ¿ustedes como mujeres están obligadas a...? ¿Tienen que ir al Knis en Shabbat a escuchar o es una costumbre? Por ejemplo, el shofar, que las mujeres van a escuchar el shofar en Rosh Hashanah, obviamente no es una obligación. Es muy bueno que lo escuchen, pero no están obligadas a. ¿Por qué? Porque es una mitzvá que el tiempo la provoca. Y toda mitzvá que el tiempo la provoca, las mujeres están exentas. Muy bien. Una mitzvá de ir y hacer, que eso se llama mitzvá Taseh, que es activa. Esas mitzvot las mujeres están exentas. Y hay varios motivos. No, Hasbe Shalom, como tristemente algunos dicen que las hacen de menos. Hasbe Shalom, no es por hacer de menos. El shoar a Kadosh dice que tienen una neshama más alta, que tienen menos necesidad de purificación de la neshama por medio de las mitzvot. Es una explicación. Otra, como las mujeres tienen un tafkid, quiere decir una tarea, una misión mucho más importante, que es crear y educar a la próxima generación, porque si yo estoy sentado aquí y ustedes están sentadas aquí, es porque hubo una mamá que nos trajo al mundo, que nos crió, que nos educó, que nos dio amor, que nos dio cariño y que no existe la continuidad si no hay una madre atrás. Y para que esa mamá pueda lograr su cometido, su tarea, su misión, necesita tener un tiempo y por eso la exentaron de muchas mitzvot que el tiempo la provoca, por ejemplo, para que puedan dedicarse a lo más extraordinario que es ver por la próxima generación. La pregunta, si esta mitzvá de recordar lo que nos hizo Amalek es una mitzvá que el tiempo la provoca y las mujeres se irán exentas, ¿qué opinan ustedes? Entonces, a lo mejor van a decir que la mitzvá es una vez al año, víspera de Purim, entonces el tiempo la provoca, ¿no? Porque nada más lo hacemos una vez al año. La realidad es de que no es así, porque la mitzvá de Zajón no es específicamente en víspera de Purim. En Jajamim la establecieron que se hiciera cerca de la acción de Amán, o sea, cerca de Purim. Pero la persona que no lo pudo hacer en esa época lo puede hacer todo el año, mínimo una vez al año, pues no tiene tiempo. Quiere decir que la mujer sí estaría obligada a venir y escuchar del Zéfer Torah a la persona de Zajor. Entonces, no es simplemente una costumbre. Hay unos que quisieron decir que debido a que toda la mitzvá de Zajor es para destruir a Amalek. ¿Y quiénes son los que salen a la guerra normalmente? El hombre, la mujer, no la sacan a la guerra, la protegen, no la exhiben en una guerra por cuidarla y por protegerla. Entonces, debido a que la mujer no tendría la obligación de salir a una guerra, entonces tampoco tiene la obligación de escuchar la preciosa de Zajor. Pero la realidad es de que la mayoría de los posquimsos tienen que la mujer también está obligada a escuchar Perashat Zajor y es importante venir al Betacneset y escuchar Perashat Zajor del Zéfer Torah. ¿Qué vengo a escuchar? Hay que entender porque muchas veces el jajam se para, todos pongan atención, todos piensan salir de la mitzvá, pero leen y no entiendo ni qué estoy leyendo. Entonces, por eso quiero tomarme unos minutos antes de entrar a la Megillah y explicarles lo que se va a leer. Más como paréntesis, ¿cómo dijimos que se llama el pueblo? Amalek. ¿De qué palabra viene Amalek? Pues van a decir, así se llama, así como hay chinos, hay amalekitas. Rabotai dice en los jajamim, lama nikra shemo amalek, ¿por qué se llama Amalek? Dice, en hebreo lo voy a decir y luego lo explico, am-lak, amalek, am-lak. Así como el perro lame, de la misma manera Amalek está buscando como lame al pueblo de Israel. O sea, lo tiene en la sangre esa naturaleza, ya sé, es parte de su naturaleza de hacer sufrir al pueblo de Israel. Está en su sangre, está en él. Por eso es Amalek, un pueblo que lame, un pueblo que tiene la necesidad, así dice aquí. Dice, Está desesperado lamer la sangre del pueblo de Israel. ¡Qué duro! O sea, estamos hablando, miren, nada más como paréntesis. Ustedes saben lo que pasó el sábado pasado en el estadio de Querétaro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O sea, la verdad que da miedo. O sea, gente que está en un estadio, viendo un partido de fútbol, disfrutando, tenían al lado de ellos gente criminales. O sea, gente que golpearon sin piedad. Dicen que no, no sé, no sé, pero yo vi unas imágenes que me enseñaron, de veras, es de terror, de terror. Loa Lén. Esa gente, Rabotay, que tuvo, escúchenme, señores, señoras, esta gente que tuvo la sangre fría de golpear a una persona sin piedad, tirado en el piso, sin ropa, inconsciente, y lo siguen golpeando, Rabotay, si hubiéramos sabido desde antes que esa persona tiene esa naturaleza, no nada más no lo dejan entrar al estadio, lo meten a la cárcel, cuídalo ahí, que no vaya a hacer daño, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Sí o no? Y muchos. Rabotay, me estaba imaginando, ese es el pueblo de Amalek, Amalek es un pueblo que lame a la sangre del pueblo de Israel, lo aleno, sin piedad, los puedes dejar en la calle, los puedes dejar sueltos, cuando su intención es, si el mundo, hoy está el mundo de cabeza por lo de Rusia, y Ucrania, y todo, si el mundo hubiera estado así cuando Hitler se levanta el poder, hubiera pasado lo que pasó hoy, o sea, lo que pasó ahí, no lo hubieran dejado, un señor loco, con una popularidad impresionante, con ganas de matar, mató a, no nomás a seis millones de judíos, mató a millones de personas en el mundo, sin piedad, sin piedad, a todas esas personas, se puede dejarlas, no aleno, Rabotay, ese es Amalek, viene Rabotay el Ramban, antes de explicar los Pesukim, viene el Nahmanides, y dice, Lomar, Shelo Tizkaj, vengo a decirte, Rabotay es una mitzvá, que todos tenemos, no podemos olvidar, lo que nos ha hecho, a lo largo de la historia, Rabotay quiero decir una parte muy importante, la hemos recordado en años pasados, que se dice mucho, que el pueblo judío, se mantiene a lo largo de la historia, lo han perseguido, lo han querido aniquilar, destruir, por muchas maneras, si es por la parte ideológica, si es por la parte física, y al final le cuentas, que vuelve a pasar, vuelve a suscitar, vuelve a renacer, hasta el final, hasta que venga Yemot a Mashiach, pero no nos podemos olvidar, que hay otro a la par, que tampoco se ha destruido, y sigue, y vuelve a resucitar, y vuelve a levantarse, que se llama Amalek, y a lo largo de la historia, desde que nos guerrió, la primera vez, en el Midbar, cuando salimos del Mishraim, a lo largo de la historia, Amalek ha vuelto a regresar, y a resucitar, es muy increíble, volvió a resucitar, o sea, después de la guerra con Yigushua, en el Midbar, volvió a regresar, en el tiempo de Shofetim, volvió a regresar, en el tiempo de Shaul Amelech, volvió a regresar, en el tiempo de Mordejá y Amán, volvió a regresar en Alemania, vuelve a resucitar, vuelve a levantarse, y a lo largo del camino, venimos a la par, increíble, y por eso dice que, en Kisó Shalem, quiere decir, el trono de Boreolam, no estará completo, porque siempre la pureza, tiene que tener en su contraria impureza, van a lo largo, para que llegue el Tikún Olam, es que esta impureza se termine, y es cuando llega la pureza, quiere decir, el Amalek se destruye, y Am Israel se levanta, y es cuando va a venir el Mashiach Tzitken, dice el Rambán, Shalom Ishkaj, que no te olvides más, Salanu Amalek, que nos hizo, y nos ha hecho, a lo largo de la historia de la vida, hasta que destruya su nombre, como destruyes hoy, a una persona que no conoces, que no es el tema de hoy, pero, tenemos que tener claro, que hay una mitzvah de destrucción, y a lo mejor, nomás lo digo entre paréntesis, hay un Amalek chiquito, adentro de cada uno de nosotros, que es lo que voy a tratar de explicar, ahorita más adelante, como el Yetzerara, o sea, voy a decir, vamos a decir, una tendencia del Yetzerara, que es un tipo Amalek, que tienes adentro de ti, no lo puedes olvidar, y lo tienes que destruir, del mundo, y, nezaperzelebanenu, esto lo tienes que contar, en la mesa de Shabbat, por ejemplo, se tiene que contarle, a los niños, a los adolescentes, a los grandes, que nos hizo, lebanenu, veledorotenu, lomar laem, ca, ha, sal, anu, a, rasha, había un rasha, que se llamaba Amalek, y así nos hizo, lo que vamos a leer ahorita, y por eso, Boreolam nos ordenó, exterminarlo, por eso les dije el ejemplo, cuando ya sabes, que alguien es delincuente, que alguien es criminal, lo vas a dejar en la calle, lo vas a dejar suelto, más a la nu Amalek, a lo largo de la historia, dijo usted muy bien, que todos los días, tenemos una mitzvá, de recordar, algunas cosas, no nada más, el, el, el ma'asé de Amalek, también recordamos, ma'asala, como dicen, ma'asé Miriam, si saben que pasó con Miriam, no, que habló la zona, ahora de quien, de Moshe, y entonces le dio lepra, y tuvo que quedarse siete días apartada, todo el pueblo se esperó, ¿para qué? para que se curara, y entonces pudieran seguir, y pregunta el Rambán, oye, y eso mismo no es la zona, a Miriam, ¿nunca se preguntaron eso? y eso mismo no es la zona, a Miriam, tú estás hablando, perdón, que Dios me perdone, la Torah está hablando la zona, de Miriam, que habló la zona, de Moshe, y que, tuvo una vergüenza, de que todos se enteraron, y la esperaron siete días, Moharam, hablar así de Miriam, así pregunta el Rambán, dice, ¿por qué lo tienes que decir? dice, es una mitzvá de Zahor, dice, ¿por qué? para poder cuidarte, de no caer en eso tan grave, que se llama la Shonara, y tienes mis padres de Zahor, de recordar, lo que pasó con Miriam, porque es un jet gadol, y tristemente el chisme, nos fascina, pero es un jet gadol, dice aquí el Rambán, Gorenra, otra voz, provoca muchos problemas, a las personas, que nos tropezamos en eso, por eso, tienes que recordarlo, todos los días, y también tienes que recordar, lo que te hizo este Rasha, nada más que la palabra Zahor, ¿de dónde sabes que tiene que ser, con el Sefer? Ahí les va, el Pazuk empieza diciendo, Zahor, etasher, asale, ha, malek, ¿cómo termina el Pazuk, el último? Lotishkaj, cuando dice Lotishkaj, quiere decir que ya lo sé, o sea, si yo lo recuerdo, entre nosotros, y lo tengo en mi corazón, ya, entonces, ¿para qué me dices Zahor? Entonces, dime, o Zahor, o Lotishkaj, ¿para qué me dices las dos? Zahor es recordar, Lotishkaj, no te olvides, es lo mismo, muy bien, Lotishkaj, no te olvides, escuche la respuesta, en Shabbat, cuando Akaus Buhu nos entregó la Torah, nos dijo que cuidemos Shabbat, de dos maneras, uno dice, Shammor et yoma Shabbat, cuídalo, y otro dice, Zahor et yoma Shabbat, recuerda el día de Shabbat, ¿para qué los lenguajes? Recordarlo, y cuidarlo, es lo mismo, ¿no? Dos respuestas, número uno, ustedes saben de que todos los días de la semana, ustedes saben que todos los días de la semana, para nosotros, los Yehudim, no tienen nombre, en Israel, ustedes van a Israel, que dicen, ayom yom sheni, o estamos diciendo, hamishi, que es hamishi, el día quinto, dile nombre, dile jueves, no tenemos nombre, porque es, ayom yom, hadbe Shabbat Kodesh, el primer día, para llegar a Shabbat, o sea, de los siete días, estoy en el primero, de siete, dos, de siete, tres, de siete, cuatro, siempre recuerda Shabbat, desde que empieza la semana, cuando no ha llegado Shabbat, ¿está bien? Una manera de explicar, otra, y estamos que sepan, es una misfa de la Torah, misfa de la Torah, todos los días de la semana, recordar, ahí viene Shabbat, y por eso, en la tefilah decimos, en la canción, que se dice, de los Leviim, que decimos, ayom yom sheni, be Shabbat Kodesh, así se ayo a Leviim, obrim ala Duján, o sea, siempre decimos, recuerdo, el día de Shabbat, cuando ustedes van a comprar algo, en el súper, el martes, o el miércoles, y dicen, es Lichvot Shabbat, es mitzvah de la Torah, zahore dioma Shabbat, de Kodeshó, segunda respuesta, ¿de dónde sabes que hay que hacer Kiddush? Kiddush, es hablar, y decir Kiddush, zahore dioma Shabbat, de Kodeshó, y de ahí se aprende, que levantas la copa, y dices Kiddush, o en la tefilah, Baruch Atah Hashem, me Kodesh a Shabbat, que hay que decirlo, entonces, cuando dices zahore, es decirlo, no es nada más recordarlo, en el corazón, sácalo, y dilo, viene la palabra, zahore, tashera, sale, ha, le, dilo, y ahí, la Gemara, no voy a ampliar la explicación, y dice que la manera de publicarlo, y de decirlo, es con un Sefer Torah, ¿está bien? y de aquí sale la mitzvah de la Torah, de leer el Sefer Torah, mañana, la peraza de Zahor, ¿qué es la, qué tengo que recordar? Vean, Zahor, bueno, voy a leer los pesuquim, son tres pesuquim, para que los entiendan, mañana que los escuchen, pasado mañana que los escuchen en Shabbat Kodesh, que entiendan de qué se trata, zahore tashera asale ha amalek, recuerda, lo que te hizo a ti, como preguntó antes usted, cuando, digo, recordar lo que nos hizo cuando, a lo largo de la historia, todas las veces que nos hemos topado, con ese maldado llamado Amalek, pero específicamente, si es verdad, que aquí habla de los casos, cuando salimos de Mitzrayim, ok, recuerdo lo que nos pasó en Mitzrayim, porque voy a recordar en Purim, lo que nos hizo en Purim, pero si cuando usted dice Zahor, recuerda todas las cosas que hizo, también, ok, Baderej, en el camino, Betze Tejem y Mitzrayim, cuando íbamos saliendo de Mitzrayim, voy a hacer un paréntesis, y lo tengo que decir, porque Rashid lo trae, antes de la parasha de Zahor, en la parasha de Kitetzé, en el libro de Debarim, antes de la parasha de Zahor, me trae la parasha, que habla, que una persona que tiene, por ejemplo, una tienda, y en aquellas épocas, las tiendas de comida, no vendían el frijol en bolsa, y el arroz en bolsa, llegaban, seguro ustedes se han de acordar, algunas de aquí, que llegabas a, que tenían la báscula grandota, ponían por un lado, y pesaban, o sea, de un kilo, medio kilo, le ponían, le quitaban, como en la merced, y así el frijol, y entonces dice, que la persona que miente, en la pesada, en pesar, y le pone, que pesa un kilo, y realmente pesa, 900 gramos, 800 gramos, y va a mirar, para ganar la diferencia, y está mintiéndole a la gente, y es robar, pero es una manera, fea, de robar, porque el otro, creyó, y lo engañaste, que realmente, te compró un kilo, y le engañaste, o sea, es robar obviamente, pero es una, es un engaño muy feo, dice Rabotay, si la persona roba, de esta manera, preocúpate, que puede venir un enemigo, por eso junta, la pera, puede venir un enemigo, como Amalek, o sea, la persona, que no es honrado, la persona, que Berminan, quiere ganar, o sea, quiere abusar, quiere abusar, de la confianza del otro, Berminan, al final, que, le puede llegar, lo aleno, para nadie, un enemigo, llamado Amalek, por ejemplo, a la persona, que lo está haciendo, dice el Pazuk, Mosne Mirma, la pesa, pesa me refiero, la báscula, de engaño, es abominable, por Dios, Toa Ebat Hashem, Uctib, y está escrito después, Bazadon, el que cae, o sea, Aldrede, él lo hizo Aldrede, pero cayó, y abócalón, Barbenan, va a venir una desgracia, o sea, lo aleno, ten cuidado, porque tú mismo, como jalas, lo negativo, con tus conductas negativas, ok, que tienes que recordar, que hizo Amalek, ayer carejaba derech, que es carejaba derech, ¿eh? ¿encontró? bueno, vamos a la primera, vamos, Rashid, vamos al pesad, carejaba derech, es la son, mi cree, mi cree, que es, de repente llegó, o sea, nos agarró desapercibidos, sin avisar, ¿sí? ¿cómo se dice esto? hay una palabra, en las guerras, ¿no? imprevisto, ¿cómo se dice? Improvisado, ok, entonces, él llegó, o sea, Barbie Nan, que nunca, que nunca nadie tenga que guerrear, o que pelear con él, pero dice, avísame y me preparo, o sea, no seas cobarde, no me llegues por atrás, y me des un puñalazo, lo aleno, avísame y me defiendo, entonces, él, se comportó de manera, eh, cobarde, ¿me explico? traición, pero cobarde, esa es la primera, explicación a ser carejá, ¿sí? Según la explicación, que es la que dijo la señora Alicia, carejá es de car, no de micré, micré de repente, car, ¿qué es car? frío, cuando salimos de Mitzrayim, el pasuk, lo decimos en la shirá, dice, tipol alehem, emata bafajad, todos los pueblos tenían miedo, ¿quién se va a acercar al pueblo de Israel, después de que Boreolam enseñó su poder, a Mitzrayim, y derrotó, y aniquiló, a todo un imperio, ¿quién se va a querer acercar? No, yo de lejitos, yo, no me meto, ¿qué hizo Amalek? ¿cómo? ¿ese pueblo cree, que es invencible? Dice Amalek, yo sé que me van a ganar, yo sé que voy a perder, pero voy a enfriar las cosas, voy a enseñar, que sí se pueden enfrentar, yo no puedo, pero otro a lo mejor, si podrá, quiere decir, quiso quitarle, el poder, pero no al pueblo, ¿a quién? A Boreolam, porque él sabía, que el que protegía, estamos todos en nombre de Akadosh Baruj Hu, Asher Kareha, tercera explicación, que es Asher Kareha, esta está muy difícil, muy triste, la son Keri, Keri quiere decir, vean Rashid, lo voy a leer en Rashid, dice, ¿dónde está? Keri Betum'a, se haya metamean, be mishkav zahor, está muy feo, Lualeno agarraba Yehudim, o sea, ahorita vamos a explicar, a quién podía agarrar, y para impurificarlos, y para enseñarles, que sus principios, sus valores, no van acorde, a nuestra ideología, decía Amalek, agarraba hombre, y se unía con otro hombre, se unían hombres, por la fuerza, con otro hombre, o sea, era degradarlos, hacerlos sentir basura, y tus ideologías, y tus principios, y tu temor a Dios, no existe, porque, ¿por qué no lo haces? Porque tienes temor a Dios, porque Dios te dijo en la Torah, que eso está mal, ¿me explico? Ah, pero a mí se me antoja, no a mí se me antoja, cada persona tiene, que saber controlar, sus qué, sus instintos, viene Amalek, y dijo, aquí no existe Dios, y no existe control de nada, y los impurificó, con la intención, de sobajarlos, de hacerlos sentir basura, y ustedes no son nadie, ahí voy, voy a llegar a eso, viene Rabotai, entonces, carejá es primero, llegó de repente, de improviso, sin avisar, cobarde, carejá, que nos enfrió, que ahora, otros pueden venir a guerrar, con el pueblo de Israel, y está, retando a Dios, número tres, vino a quitar, nuestros valores, y principios, hacer carejá, agarraba a los hombres, eran hombres, agarraban a otros hombres, y su intención, perdón, con toda la intención, de impurificarlos, se unían a ellos, lo aleno, por eso, yo no más quise decir, que esos son Amalek, si, pero el activo, era Amalek, por eso, y el activo, era Amalek, por eso, pero agarraban a los Yehudim, agarraba al Yehudí, con la fuerza, y el activo Amalek, agarraba al hombre Yehudí, si, lo aleno, no, no, ellos querían enseñar, que, si tiene, que dicen hoy, tiene la tendencia, no, pues contrólate, hay que atenderse, porque hay muchas cosas, a veces negativas, que el cuerpo tiene, que tienes que aprender a dominar, ellos decían, no, como el mundo de hoy, liberal, hasta decir, basta, es más, ya no hay basta, hasta donde, lo aleno, lo aleno, no son nuestros principios, ni nuestros valores, viene Rabotay y dice, para llegar a su pregunta, primero voy a explicar, la palabra, Neheshalim, Neheshalim, viene de qué palabra, Halash, a los débiles, a quien va a agarrar a Malek, a los fuertes, no, ya dijimos, son cobardes, a quien agarran, a los débiles, agarraron a los débiles, que es Baizanev, Beha, otra de las cosas feas, agresivas, que hizo a Malek, dice Rashid, Makadzanav, que es Zanav, perdón, lo voy a explicar, porque es lo que dice Rashid, agarraba a las personas, a los hombres, les cortaba el Brit Milah, y lo aventaban hacia arriba, como despreciando, que es el Brit Milah, el Brit Milah, es otra de las cosas, que Akadosh Baruj Hu, nos implementó, que son valores nuestros, voy a decir la palabra, la Kedushah, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, desde que nace un bebé, lo educas con Kedushah, con Brit Milah, para enseñarle, que ahí tienes que tener Kedushah, a la mujer, se le educa con Tzniut, con recato, porque ahí tiene que tener, la Kedushah, del pueblo de Israel, viene Amalek, y dice, no hay Kedushah, no existe, no hay concepto, de valores espirituales, todo es mundano, que es lo más mundano, el Brit Milah, en el fin, la parte donde, ahí, no hay Kedushah, lo cortaban, y lo aventaban, Makad Zanav, se pueden, o sea, si me entienden, de que no hay una guerra, ahorita por ejemplo, Ucrania y Rusia, supuestamente, supuestamente, es una guerra ideológica, me refiero, que cada quien quiere, su territorio, o salvar su territorio, o que no entre a la OTAN, o lo que ustedes quieran, entonces están defendiendo algo, tienen un, pero es simplemente, guerra normal, de frontal, no, no, no de agresividad, de desprecio, de, o sea, como lo que pasó en la, en el holocausto, ¿qué pasó en el holocausto? Había un degrado, una degradación, no era a, al yehudí, por ser yehudí, lo degradaban, lo hacían sentir basura, por eso, no se puede considerar, por ejemplo, Putin como, Amalek, no, no, él es como otra guerra, que tristemente, eso es, enfermedad de poder, lo que usted quiera, pero no es un Amalek, ok, viene Ramotay, y a quien agarraba, y le hacía esa barbaridad, a los, a los Halashim, hay una pregunta, ahora vean, lo que el Midrash dice, hay una pregunta muy fuerte, ¿cómo lograba entrar, Amalek, si el pueblo de Israel, estaba protegido, con, las nubes celestiales, a Necabot, ¿cómo entraba? ¿cómo entró? ¿cómo llegó, siquiera? entonces, dice Rashi, ustedes saben, que tristemente, en el pueblo de Israel, aún en ese momento, había gente, que no se portaba bien, que tristemente, no cumplía bien, porque ya se hará, siempre hemos tenido, pero era un momento, cuando vivíamos, en el desierto, tan grande, que el que se portaba mal, había como una, succión de aspirador, lo sacaba fuera, de la nube, lo sacaba fuera, entonces, como que era muy notorio, el que se porta mal, lo sacan de la clase, por decirlo así, salió afuera, en esos momentos, que sacó unos cuantos, ahí los agarró Amalek, y eso es, Neheshalim, los débiles, ¿de qué? de Torah, de mitzvot, de maasim, tovim, espiritualidad, y a esos, que se debilitaron, y no estaban protegidos, por la nube, a esos agarró, ¿cuántos pudieron haber sido? pero la acción de Amalek, es degradante, es denigrante, y tú estabas cansado, del camino, estabas, no nada más cansado, sino desgastado, agotado, así empezaste una guerra, sea hombre, hombre, enfrentate con, primero déjame prepararme, déjame, así, bum, ahí el vellaguea, es muy similar, a ser carejaba de él, según la primera explicación, que llegó de repente, y estaban cansados, me agarraste desprevenido, en la retaguardia, no se vale, ¿cuál es la botay, la cúspide, la cúspide, lo más grave, de Amalek, veloyare eloquim, él dice, no existe Dios, ¿le dije bien? Dios habla de que todo es casualidad, muy bien, pero, a ver si están de acuerdo, lo yare, quiere decir, no teme de Dios, pero si dice que existe, pero no le teme, no dice, veloma min va a shem, no que no cree, para hoy dijo, mi a shem ha ser esmávecolo, ¿quién es Dios? está bien, no lo conoce, pero aquí dice, no teme de Dios, quiere decir que, manifiesto que sí existe, nada más que, Amalek dice, que no le tiene miedo, ¿me explico? es mucho, mucho más grave, es como Nimrod, ¿se acuerdan como, el nombre de Nimrod, de donde viene? Yodéa et Ribono, lo conoce, y quiere pelearse, y rebelarse contra él, Nabotai, en un personaje muy grande, llamado Abraham Avinu, dice, vean las dos cúspides, o sea, los dos polos opuestos, yareloquim de Abraham Avinu, que era lo máximo de ir a Shamayin, y lo más bajo, es Amalek, lo yareloquim, no le importa, sabe que existe, y no le tiene miedo, o como dijo la señora Jan, que qué, que todo es casualidad, como dijo Amán, de las cosas más extraordinarias, en la Megillah, que no se entienden, Amán, en su cara, está viendo, cómo todo se le desmorona, en menos de 24 horas, o sea, él iba, con la intención, de pedirle a Jasperos, que quiere matar a Mordejai, y en ese mismo momento, se le empieza a voltear la tortilla, y le dice a Jasperos, justamente, a quien él venía a pedir, a matar, le dice a Jasperos, llévalo con el caballo, con el trono, con la ropa del rey, llévalo y dice, dile caja y haz el aís, se le volteó, no, es para poner atención, está caminando, está llevándolo a Mordejai, y de repente le cae una cubeta, así es la gemana, no, de loa lenu, loa lenu, de pura suciedad, la hija pensando, que era él, o sea, que era Mordejai, y su papá era, supuestamente, el más querido del rey, y cuando la hija ve, que tristemente, se lo aventó a su padre, se avienta y se mata, y todo eso, dice a Amán, paso, paso, y cuando llega y le cuenta, a su esposa y a sus amigos, que le dice, et colasher, carau, paso, casualidades de la vida, no te das cuenta, que hay un Dios, que te está dirigiendo, y que de repente, por algún motivo, todo se cambió, eso es Beloyare Eloquim, hay un Dios, está en el cielo, no tiene que ver con aquí, aquí todos son casualidades, y no tiene ningún, ese es Amalek, Beloyare Eloquim, y a qué me refería, que todos tenemos una Amaleka, dentro de nosotros, porque muchas veces, queremos, inclinarnos, a que nuestras decisiones, y pensamientos, son los que van a prevalecer, y hacemos a un lado a Dios, no, si sabemos que Dios existe, si primero Dios, primero Dios, pero, pero, pero yo, pero aquí, pero yo quiero, pero yo, no es así, es un pequeño Amalek, termina el Pazuk, el último diciendo, ve allá, vea ni a Hashem, lo que jaleja, mi colo y ebeja, mi sabid, que sea pronto, y va a ser, cuando Boreolam, nos va a salvar, de todos los enemigos, de nuestros alrededores, hoy en día, estamos con 70 lobos, alrededor de una ovejita, cuando Akaos Barujú, nos va a quitar, a todos los enemigos, va Aretz, en la tierra de Israel, a Shilashem, en la tierra de Israel, que Boreolam, te lo da, para qué, para tu herencia, que es la tierra de nosotros, Eretzabotenu, Eretzabraham, Yitzhak, y Yaakov, Lerishtá, y va a ser nuestra herencia, pero como les dije al principio, a la par, ¿quién va? A Malek, ya se fueron todos, ya se aniquilaron los demás pueblos, pero ahí sigue, el que va a la par contigo, y que sigue contigo, a lo largo de la historia, Timjet Zeher Amalek, no te olvides, a eso hay que terminarlo, Timjet Zeher Amalek, todos, todos que hacen cuando dicen Timjet Zeher Amalek, pegan en el piso, que es una costumbre bonita, pero no te quedes con pegar en el piso, busca borrar esas, usted dijo muy bien, y hoy en día, en el mundo liberal que vivimos, que no hay freno de nada, que hay un libertinaje total, no es una Malek que tenemos adentro, no es una Malek que tenemos adentro, y que tenemos que, antes de decir matar a otro, que no sabemos hoy en día quiénes son, porque Sanjerib revolvió a todos los pueblos, entonces no puedes matar a nadie, aunque la Torah siempre dice no mates, la Torah siempre es la primera que te dicen, pero otra vez, cuando son gente que el Loa Lenu vienen a matar, y a destruir, claro que hay que hacerlos a un lado, pero, hoy que no sabemos quiénes son, por lo menos en ti, y que tengas la ideología correcta, tu vida sea con una visión correcta, nunca te olvides, por eso hay que, contarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a lo largo de la historia, y no nos quedemos con la parte superficial, me quedan unos minutos, Rabotay, tristemente no me quedó muchos minutos, pero voy a tratar de explicar en breve, el punto que quería decirles de la Megilá, que también tiene una reflexión, con Timhé de Jeramalek, lo comenté ayer con dos Talmideja Hamim, y me dijeron, la verdad, nunca nos habíamos puesto a pensar, en ese detalle de la Megilá, que es un detalle de este año, interesante, bonito, y sencillo, vean Rabotay, a lo largo de la historia, de la Megilá, todos conocen la historia, ¿no? Está, Ajashverosh, Vashti, se sale del camino, entra en su lugar, Esther, hay un personaje llamado, Mordejai, que es algo de Esther, pero no sabemos que es de Esther, porque no sabíamos Esther, si era judía o no, viene la salvación del rey Ajashverosh, por medio de Mordejai, lo salvan, y de manera interesante y rara, no le dan ningún tipo de reconocimiento, ni de pago, se levanta un enemigo llamado Hamán, quiere matar a todo el pueblo de Israel, Esther en ese momento, sale a proteger al pueblo de Israel, piden que ayunen unos días, invita a Esther a Hamán, al famoso, este, Mishte, el primero, le dice que era en el segundo, en el segundo le dice que hay un señor que quiere matar, Ajashverosh, se hace el tonto, perdón, no sabía, no sabías, o sea, ¿qué ha pasado? No sabías, mius ebe, y se uquién es, Hamán, pum, matan a Hamán, Mordejai se queda con la casa de Hamán, y tan tan, no, Baruj Hashem, la Yehudí, maitá, orábe, y se m'chaba, y se m'chaba, vean Rabotay, como a lo largo de la historia, hay una conducta de Hamán, y de Ajashverosh, de un estilo, y hay una conducta de Mordejai, y de Esther, de un estilo contrario, que es un mensaje, extraordinario, que hay que llevarlo a la vida, y Timhet, Zeher Amalek, no seas así, no seas de ese estilo, voy a explicar, cuando, la Meguilán nos cuenta, aparentemente datos, innecesarios, irrelevantes, como que alarga mucho, de la historia, de Ajashverosh, y que, quiso hacer un, un festiño, que sé, de extravagante, y llegó, Bastís, se murió, ya más, como dicen, al gran hombre, ya, no me la alargues tanto, vean Rabotay, y cada cosa, tiene su detalle, el rey Ajashverosh, se espera, tres años, para hacer una fiesta, digo, si ya sé, con honor de rey, porque te esperas, tres años, no, dice, la Gemara, porque fue el momento, que él, según sus cuentas, ya llegó, el conteo, de los 70 años, y entonces, obviamente, los Yehudim, ya no fueron salvados, es momento, de hacer fiesta, bueno, espérate, a lo mejor, tienes un error, no seas precipitado, ten un poquito, de paciencia, ya, tan rápido decides, ya, rápido, Bastí, se equivoca, según él, porque para mí, era una vergüenza, que pida que su esposa, se exhiba, que no es, no se exhibe, a la mujer, y menos a la reina, se enoja, llega, otro, igual que, rápido, de manera, precipitada, le dice a Hasberos, hay que matar a Bastí, y por qué, para que todos sepan, que una mujer, no le puede faltar a su esposo, ah, muy bien, pim, pom, papas, pum, la mataron, espérate, así de rápido, de precipitado, matas a una mujer, reina, se ve muy raro, no, creo que tiene que tener un proceso, un juicio, rápido, no pasó un día, la mataron, claro que la quería, por eso después, claro, pero, digo, es absurdo, matar a una mujer, su esposa, por simplemente, un pleito de pareja, que es muy común, está bien, pero por eso la va a matar, es muy precipitado, y Amán, igual que él, precipitado, igual que él, escuchen, Rabotai, los sucesos, viene Rabotai, más adelante, espero que me alcance el tiempo, viene Rabotai, más adelante, el rey, quiere una esposa, y viene, y le dicen, oiga, nos vamos a traer a todas las mujeres, que se puedan, sí, adelante, estás loco, traer a miles y miles, de mujeres, para ver a una decidir, son decisiones, muy precipitadas, Rabotai, cuando llega Esther, ¿cuánto tiempo la conoció, para decidir, que se va a casar con ella? Nada, oiga, así te casas, de una noche, una noche, la conociste, y ya te vas a casar con ella, se me hace muy precipitado, Rabotai, llega, si seguimos un poquito, la historia con la Hasberos, llega a Amán, que también otro precipitado, y Amán, tiene la necesidad, de matar a Mordejai, ¿por qué? porque no se posternó, y toma decisión de matarlo, igual, ya quiero matarlo, pero depende del rey, entonces tiene que ir rápidamente, otra vez apresurado, y precipitado, quiere generar que maten a Mordejai, pero no le conviene, entonces quiere matar a todo el pueblo, y quiere, y es precipitado, entonces, ¿qué pasa? va con el rey, le da dinero, acépteme el dinero, pero ya dígame que sí, el rey, otro precipitado, suelta el anillo, haz lo que quieras, todo precipitado, haz lo que quieras, no piensa, no analiza, no programa, no planea, todo rápido, Baruj Hashem, que vino un pur, si no hubiera habido un pur, va a ver, nos matan al otro día, o sea, Baruj Hashem, que hubo un sorteo, que lo hizo Amán, calmarse, y decir, bueno, tengo un año, vuelve, vuelve lo al eno Amán, a ver a Mordejai, que qué, que no sea posterna, y dice, no, ya no aguanto, lo voy a esperar un año, a este lo mato ya, le dijeron, sí, sabes qué, hace un árbol, cuando lo hizo, ese mismo día, Rabotay, eran las 12 de la noche, alguien se puede imaginar, no a un rey, a ustedes en su casa, de repente las 12, les tocan la puerta, no se vuelve, qué pasó, se cayó el mundo, las 12 de la noche, no es que vengo a decirte, no le, el otro desesperado, a Hashem también desesperado, porque no puede dormir, y ya le contaron, que a Mordejai, no le hicieron nada, cuando le salvó la vida, no lo deja ni hablar, no lo deja hablar, pero vean, como la precipitación, de Amán, y de Hasberos, todo el tiempo van a napar, y tristemente, todo eso, que le generó a Amán, el ser precipitado, que le generó, morir, perdió todo, si hubiera sido, un poquito más paciente, planeado, pensante, analítico, inteligente, hubiera sido otro cantar, menos mal, claro, ese es el Yetzer Hará, no te deja pensar, te hace que actúes, ya, ya, no lo pienses, una persona llegó, en este Best Buy, o eso, no, y vio un hotel, en Cancún, así, bonito, se veía muy bien, ya, espérame, a lo mejor, las fotos mienten, lo halen, o llegó a un lugar, lo halen, horrible, porque, ¿qué te enseñan? Te enseñan fotos, que tú crees, que se ve bonito, pues, ni modo, y la gente cae, es mucho maquillaje, es mucha, sufuni, es superficial, no es verdad, es nada más, lo que te hacen creer, Rabotai, vean a lo largo de la historia, Mordejai y Esther, Esther Rabotai, cuando viene y entra al reinado, perdón, Mordejai primero, no, no Esther, perdón, Esther entra al reinado, y le dice a Mordejai, no vayas a decir, de qué pueblo vienes, había una presión, de Hasberos, impresionante, no, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? No le dice, tiene un autocontrol, tiene un ya, en hebreo se dice ya, tiene una finalidad, y no se mueve, y no cae, porque piensa, analiza, y no es precipitada, y tiene autocontrol total, y no voy a caer, y no caigo, viene Mordejai, cuando no a Lenu sube a Amán, yo me voy a posternar a él, porque él dice que es él, no, pero ¿sabes lo que te puede pasar? Sí, pero acá es mejor me va a cuidar, y voy con pensamiento, voy con análisis, no voy con precipitación, voy tranquilo y decidido, hacia dónde tengo que llegar, Rabotai sigue la historia, y Esther viene a Mordejai, y le dice, ¡sálvanos! Así le dice Mordejai a Esther, Esther no toma decisiones al momento, ¿qué dice Esther? Y si me matan, y si no me extiende el charbit, no voy a ir a, como dicen, el borra, ¿se acuerdan del borra? Así, ¡pam! Aventarse, no me voy a aventar, espérame, y si pasa algo, Mordejai le dice, no, ya sé que pensaste, pero es tu deber, ¿qué dijo Esther? Sí, pero espérame, me voy a preparar tres días, no voy a ir mañana, me voy a preparar, me voy a hacer ayunos, y te pido que hagas tefilá, vamos a hacerlo con cabeza, Rabotai Mordejai, lo está llevando a Amán, ya se salvó, ya está en la cúspide, cuando Mordejai baja del caballo, ¿a dónde se fue? Otra vez al Ta'anit, Hazar le sacó a Betanit, no cantes victoria, espérate, piensa, vete con calma, Esther tiene a Amán enfrente, ya lo invitó, están los dos, dile, no, no me siento lista, mañana, todavía no, y Esther todo el tiempo va con un pensamiento de qué, de análisis, de coordinación, y no de desesperación, sino de qué, de paciencia, piensa antes de, al final Rabotai, ¿quiénes son los que ganaron? los que pensaron, los que analizaron, los que llevaron su vida, con análisis, la botella a lo largo de la vida, toda la vida, los que son exitosos, son los que saben ser pensantes, tranquilos, sin desesperación, piénsalo, analiza, los abonot, los pecados, los errores, la persona cae, normalmente, porque no piensa, por impulsivo, porque no analiza, cuando la persona pierde el control, y se enoja, y empieza a gritar, ¿qué pasó? Impulsivo, no analizó, no vio, hasta dónde van a llegar sus acciones, estos de la corregidora, pensaron hasta dónde van a llegar sus acciones, fuimos vergüenza del mundo, el mundo se enteró, a mí me dijeron amigos en Israel, al otro día, en Israel, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo en México hicieron una atrocidad de ese tipo? ¿cuál es la explicación? no pensaron, es la rapidez de las decisiones, escuchen esta, estamos empezando, los que estamos en el en Chare pasa algo raro, bueno pasaba, ahorita ya Baruch Hashem no, pero hay unas Gemarot, Baruch Hashem del Shaz, estábamos ahorita en Hagigá, antes de Yevamot, cuando íbamos, estoy diciendo un ejemplo, íbamos a empezar Hagigá, de repente todas las Gemarot de Hagigá se perdían, ya no están, ¿dónde están las Gemarot? se las llevaron, acababa Hagigá, empieza Yevamot, todas las Hagigot aparecieron, y ahora cuáles no están, las de Yevamot, entonces un señor que quería estudiar el Dafa, me dice, no es justo, ¿qué no piensan? porque ¿qué hacía la gente? se las lleva a su casillero, a su casa, las usa, para eso son, para usarse, las usa, cuando termina las regresa, pero no pensó, ¿qué qué? que hay gente que la va a usar en el Quinis, no es para ti, no es personal, compra una, ¿sí o no? ¿qué no piensan? le dije, sí, ese es el problema, que fueron impulsivos y no pensaron, está nada más su, ¿qué? su necesidad, y necesidad de Torah, ¿eh? de Mitzvah, pero nada más en quién pensaron, en él, Rabotai, dígame si no nos pasa lo mismo a todos, en muchas facetas de la vida, y circunstancias, no pensamos de manera generalizada, con más, eh, objetividad y madurez, cuando llega una persona a Rabotai, y te dice algo, contéstale, si te paras de este lado del escritorio, y vives lo mismo que yo estoy viviendo, a lo mejor opinarás diferente, para arreglar un Shalom Bait, por ejemplo, hay que tratar de entender el otro lado, no nada más tu lado, si cada quien está enfrascado en su postura, nunca se van a arreglar, porque cada quien está en lo suyo, hay que abrir la mente, y pensar un poquito diferente, y ayudarse uno al otro, eso es madurez, eso es objetividad, eso es Yehudi, ese es Mordejai, ese es Esther, Aman y Ahasveros, tenían la mirada de Amalek, ¿cuál es la mirada de Amalek? a ser carejaba de Amalek, rápido, no pienso, es que sin pensar, lo que quieres, hazlo, ¿cómo dicen en mi pueblo? pim, pom, papas, rápido, ¿me explico? todo rápido, Rabotai es uno de los mensajes extraordinarios de la Megillah, de cuánto tenemos que enorgullecernos de lo que sí somos, de lo que sí tenemos, quitarnos el Amalek que tenemos adentro de nosotros, y lograr Besdrat Hashem con objetividad y con pensamiento y con madurez, lograr llegar al lugar a donde todos podemos llegar, Shabbat Shalom y Borach, y Purim Sameach, Besdrat Hashem, Cuando apareinating, YouTube, Tres, Tres. Chupa, Y Chupay. Chupay Chupay. Chupay. Chupay Gracias.